Por favor, voy a contaros una cosa. Bueno, se lo voy a contar un poco a la gente. En esta redacción, en la redacción de La Roca, se ha comprado un número de lotería que todo el equipo tiene. Es verdad. Y lo voy a decir, porque dicen, no, dará mala suerte, no dará mala suerte. Lo voy a decir para que la gente diga, a ver si lo puedo encontrar y así a lo mejor les toca. El 11.922. Bueno, el número de la roca. Lo tiene todo el mundo. Pero lo tiene todo el mundo. El premiado. Lo tiene todo el mundo menos una persona de La Roca. Y se te ha olvidado. Es el día en el que empezamos la segunda temporada. Por eso es la fecha 11 de 9 del 22. A ver, Juan, si afinamos un poco. Es como bonito contarles que nos lo has contado. El 11.922 es el 11 del 9 del 22 que fue donde empezamos la segunda temporada. Esta anécdota tampoco tenía tanta importancia. Esta, la verdad. Lo que pasa es que como me tienen que corregir, pues me tienen que corregir. Juan, que te estás alargando, que está Eris esperando. Todo el mundo tiene ese décimo menos Eris. ¿Y Eris dónde se ha ido a intentar conseguirlo? Al sitio más famoso de la lotería, que es Doña Manolita. Eris, buenas tardes. Que Dios te pide confesado. Buenas tardes, Juan. Pues sí, yo me he quedado sin décimo, pero no soy el único. Y queremos que veáis una imagen que es esta. Toda esta gente no está para entrar al teatro, tampoco para entrar al cine, sino está haciendo cola para entrar a una de las administraciones más longevas y más famosas de España, que es Doña Manolita. En imagen ahora mismo no estáis viendo la administración. Yo estoy cada vez más lejos de mi compañero cámara. ¿Por qué no la estáis viendo? Porque estamos a más de 200 metros de la administración. Yo me voy a ir poniendo en la cola, que cada vez encima es más larga, y os preguntaréis, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues porque la administración esta semana ha batido un récord, que es más de cinco horas de cola. Así que yo me voy a ir poniendo aquí, al final de la cola, para ver si antes de que llegue el programa conseguimos llegar a la administración y lo que vamos a hacer va a ser sincronizar relojes, cronómetros. Así que, compañeros, tres, dos, uno, empieza esto a contar y a ver si conseguimos llegar a la administración. Porque, ¿tú cuánto calculas? Echando así un ojo a la cuenta la vieja, ¿cuánto calculas que vas a tardar en llegar? Pues es que no es que lo haya calculado, es que se lo he preguntado a la persona cuando hemos llegado aquí para posicionarnos para el directo y la persona me ha dicho, la que he estado a punto de comprar, que ha estado esperando exactamente tres horas, 51 minutos. Pues mira, te voy a decir una cosa, Eris. Vamos a ver. Iremos conectando de vez en cuando a ver cómo va avanzando esa cola en Doña Manolita, pero son exactamente las 3 y 54 de la tarde. Si más o menos llega en tres horas y media, nos da tiempo a conectar contigo para ver si has llegado allí y has podido conseguir el número 11.922, que, para que luego no me regañen ver ni Nacho, es la fecha en la que empezamos la segunda temporada de La Roca este año. La de septiembre fue el 2022. Nos vamos a ir a... Bueno, estamos toda la tarde y necesito saber exactamente cómo va Eris. Para los que os hayáis incorporado ahora, Eris se fue casi al principio del programa a la cola de Doña Manolita para conseguir un número concreto que es 11.922, que es la fecha en la que empezamos la segunda temporada de La Roca. Entonces, allí está Eris en la cola de Doña Manolita. Ya lleva un ratito largo. A ver cómo va Eris. A ver, cuéntanos. No hace nada de frío. ¿Qué ha puesto el cronome? Pues Juan, llevo exactamente una hora 21 minutos y hemos avanzado 50 metros o un poquito más. Y todavía tenemos por delante bastante cola. Así que nada, vamos a seguir esperando y a ver si consigo hacerme con el número. 50 metros, ¿cuánto es? 50 metros es lo que viene siendo 50 metros. 50 metros. En yardas, en millas, en cómo lo quieres. En gente, ¿cuántas personas han pasado por ahí en 50 metros? Son muchas personas, pocas. Claro, ¿sabéis qué es lo que está pasando? Que la gente se está cansando y hay gente que se va. Gente que incluso hace relevos, cosa que yo no puedo hacer. Así que... A ver si nos enseñan la cola. El señor que está en TNT tiene pinta de ser muy feliz. Sí, pero... Vamos a ver la cola. Vamos a verla. Vamos a ver la cola. Sí, sí, ya más, señor. Esta es la cola que tenemos por delante. ¡Madre mía! Bueno, existía... No llega. No llega. Para el que no se sitúe, esta no es la calle en la que está doña Manolita. Esto es otra calle y es de lejos. O sea, hay que girar. Hay que girar por lo menos. Digamos que está a la vuelta de la esquina, Sara. Claro, todavía tenemos que girar en la esquina y ahí es donde está la administración más longeva y no sé si el décimo que quiero. Igual la cola que estoy haciendo no vale absolutamente para nada. Es el directo más difícil que está haciendo Eris. Ahora mismo es complicadísimo estar de pie. Es complicadísimo estar parado en la calle. Pues a ver si antes de las 8 de la tarde que concluye este programa Eris ha podido llegar a la administración. Si no se va, deje su puesto. Pues mira, que se queda ahí hasta las 9, pero nosotros ya no lo vamos a ver. Se puede hacer el directo. ¿No da tiempo a coplarlo hoy mismo? Exactamente. Como toca el 18. ¿Cómo lleva Eris en la cola de doña Manolita? Por favor, Eris, buenas tardes otra vez. En este momento, ¿cuánto tiempo llevas? Eris, lo estamos viendo también en pantalla. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes por decir algo porque casi dos horas y media se nos ha hecho de noche. Han encendido las luces de Navidad y ya estamos cada vez más cerca. Nos falta girar solamente la calle y enseguida os vamos a contar por qué la gente tiene tantas ganas de comprar un décimo de doña Manolita. Espero que no lleguemos, eso sí, a las 3 horas, aunque recordemos que ha batido el récord de 5 horas esta semana. Claro, te quedan menos de 2 horas de programa, ¿no? 1 hora y 45 minutos, más o menos, para que llegues a la cuarta. Yo creo que va a llegar. Creo que va a llegar. ¿Crees que llegas? Justito, ¿eh? ¿Tienes buenas vibraciones? Me encantaría decirte que sí, pero tenemos que tener en cuenta que a las 8, 8 y cuarto... A ver si podemos ver la cola. A ver si podemos ver la cola. Vamos a ver la cola, porque ahora vamos a enseñar la cola. Cada vez encima hay más gente, porque estamos en el puente ya casi y está la gente que está paseando por aquí por Preciados, la cola de doña Manolita, que ya os hemos dicho que estamos cerca de la esquina y que sí que estamos a punto de llegar, porque según giremos esta esquina, ya está la administración más famosa. Eris, una pregunta. ¿Cuántos familiares tú y yo están escritos sabiendo que estás haciendo cola para que les pillen número ya que estás? Tengo que decir que me han escrito muchos familiares y muchos compañeros del equipo. Eris, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué temperatura tienes en este momento en la cola de doña Manolita? Pues ahora mismo aquí estamos a 8 grados de temperatura. Han ido bajando los grados a medida que nos íbamos acercando y hay gente que viene muy bien preparada y otros pues que no tanto. Y hay una persona que se llama Eris que lleva toda la tarde en la cola de doña Manolita. No sabemos si ha llegado. Lleva horas detrás y creo que ha llegado a la administración. Por fin, Eris, después de 4 horas, 6 minutos y 10 segundos. Después de todo ese tiempo hemos llegado, no sé, yo quiero la terminación 22. Pues no la hay, hijo, se ha agotado ya. Que no la hay, se ha agotado junto con el número 7, 13, Juan. Así que lo que me queda es despedirme y buscar otro número. Así que hasta luego que yo voy a comprar. Qué tragedia. 4 horas para coger el número 22 y no coge el número 22.